y si esa práctica común de estar entrevistando creo que es igual como que viene de la cultura de Silicon Valley ¿no Alex? viene de estar probando a ver que tanto vales en el mercado y lo que a mi me llamó la atención Vicente es que tuviste que hacer un montón de entrevistas lo dijiste muy claro, o sea, tú crees que por ser senior y por hablar bien inglés y así, va a ser súper fácil que te entrevistas con una y ya sí ahí te va el ofertón, ¿no? hiciste 50 entrevistas, entonces creo que es una clara lección de que aunque que cuánto hay que buscarle para encontrar un buen trabajo, ¿no? No, güey, todavía ahorita, o sea I don't know, mi ratio bateo ahorita, güey, hasta 3 de cada 4 si bien me va, a veces es una de cada 2, la que dice sí pero pues hay mucha gente que no porque de nuevo, no te están viendo a ti, güey, o sea, no es una evaluación de ti como profesional y mucho menos de ti como persona, es una evaluación de lo que perciben de ti contra en juxtaposición, en el contexto de la compañía y del equipo o sea, conforme vas armando equipos de trabajo, a veces quieres a alguien que sea como el pair, como el este la contracara de alguien que ya tienes ¿no? y no necesariamente que sea bueno pero que lo complemente o a lo mejor alguien con quien se puede echar sus luchitas su tu por tu para que se ayuden a crecer si ves que alguien está aflojando le avientas otro morro que está como que un poquito más arriba para que intente hacer catch up, ¿no? o sea, a tu senior o si ves que tu senior todavía tiene potencial le avientas un chavito que realmente le ayude a ejercitar algunas ondas de mentoreo o sea, es una onda muy muy sutil que va más allá del decir soy un buen técnico hablo chido inglés me sé comunicar ayuda si no tienes eso va a ser más complicado ¿no? pero va mucho más allá cuando te batean no te están bateando a ti y están diciendo sabes que en este momento no ni siquiera que no sea un match no aprecio o no pude ver que existiera un match así excelente ¿no? de acuerdo sí creo que es esto que dijiste deja un poquito de tranquilidad porque aunque yo tengo mucho que no hago una entrevista jaja hablando contrario a lo que estamos haciendo tiene años años o sea, tiene ocho años que no hago una entrevista y no porque trabaja en el mismo lugar pero tiene sí yo la última persona que me entrevistó fue Alex precisamente este creo creo que sí entonces está chistoso eso que dices porque pensándolo es si me rechazan yo me sentiría rechazado personalmente y lo que dijiste es un punto muy importante ahora sí que no eres tú es todo el entorno y todo el contexto perfecto perfecto Vicente muy bien entonces ya nos quedó claro cómo lograste conseguir un digo no es tan fácil no es tan fácil más bien no es nada fácil entrar a Microsoft y nos quedó claro cómo llegaste ahí bueno no es tan fácil así que no es tan fácil